¿Qué tal a todos? Nuevamente es un placer volvernos a encontrar en este espacio de información. Para el día de hoy me gustaría hablarles un poco acerca de los Apus. Los Apus son las divinidades andinas, los protectores. En realidad tienen diferentes definiciones, pero tienen una característica y es que suelen ser construcciones, suelen ser montañas, suelen ser lugares imponentes naturales. En todos ellos existe algo que es sin duda uno de los principales elementos que los caracterizan y es que infunden respeto. Son lugares, digamos, energéticos, donde se hacían rituales, donde se hacían cultos. Y son misteriosos debido a que estos lugares al parecer que son naturales, tienen características humanas o de animales. Esta hipótesis que en principio nació de leyendas, conforme pasaron los años y ya se pudo hacer fotografías, vistas aéreas de estos lugares, se pudo comprobar efectivamente que el Apu, el guardián de ese lugar, que supuestamente era una persona o un animal específico, pues precisamente se pudo comprobar que ese lugar tenía forma de esa persona o de ese animal. Este es un tema muy interesante, por eso me quise traerlo y presentárselo con algunas fotografías de las cuales en mis viajes he podido sacar y recolectar para hacer un tipo de documento audiovisual para hacer un tipo de documento audiovisual que sirva como referencia para que ustedes sigan investigando este tema y si tienen la oportunidad de viajar a estos lugares, pues qué interesante sería que también los visiten. Vamos a comenzar con Guasipamba, que es un pueblo ubicado en Perú, en el país de Perú. Allí vamos a encontrar unas rocas muy interesantes, pero vamos a comenzar ya observándolas. Aquí las imágenes nos ofrecen una vista general, bueno, de dos lugares, el uno Guasipamba y el otro Guayyay, ambos están ubicados en Perú, el uno en el departamento de Libertad Guasipamba y Guayyay está ubicado, es uno de los trece distritos que conforman la provincia de Pasco, también en el Perú. Y digamos que una de las características interesantes de estos dos lugares es que encontramos unas rocas muy grandes con formas de animales. Por ejemplo, podemos ver a una especie de ratón en una de las primeras fotografías. Vemos también un tipo de cóndor, hay como unos varios, varias piedras que tienen esta característica de parecerse a estas aves. También tenemos un elefante, ¿no?, representado aquí en esta, en este complejo pétreo. No sabemos a ciencia cierta si esto fue premeditado, si los antiguos tallaron estas rocas o de forma natural se hicieron. Bueno, ese es el misterio de los apos. El tema es que, como vamos a ver varios, creo que nos vamos finalmente a llevar la idea de que esto, la verdad, fue premeditado. Que es mucha coincidencia que empiecen a aparecer tantos, tantas figuras pétreas con, con, que se parecen a personas y animales. Eso, al parecer, tenía un objetivo, tenía una finalidad. De modo que, bueno, el misterio sigue, pero lo interesante es que lo podemos corroborar con, con pruebas. De Guasipamba y Guayay, vamos a visitar a Amaracaeri. Es un resguardo indígena, que también está ubicado en el Perú. Específicamente en el departamento de Madre de Dios, así se llama, provincia de Manú. Allí podemos observar ya un rostro, al parecer humano, que las leyendas y los lugareños manifiestan que es un protector de la naturaleza, un apu. Aquí podemos observarlo, queda muy cerca a un río de esta reserva natural. Ya estamos observando, por ejemplo, que dentro de las características de estos apus, están las de animales, están las de humanos. Hay varios investigadores en Cusco, hay muchos teóricos, la verdad, que uno se puede encontrar en la literatura y la investigación en el Cusco, de diferentes escuelas y diferentes hipótesis. Pero desde la etimología, por ejemplo, los que hablan quechua, manifiestan que las montañas en pico, por el tema etimológico, es decir, por los vocablos lingüísticos, los cerros llevan a veces nombres femeninos y masculinos y también llevan nombres haciendo referencia a algún animal específico. En ese sentido, desde el punto de vista etimológico, los cerros en punta representan felinos. Los cerros vicudos, es decir, que tienen varias puntas, no solo una, sino varias, representan aves. Y los cerros ondulados vendrían a representar serpientes. Es decir, la trinidad andina, que está representada por tres animales que son la serpiente, el cóndor y el jaguar o el puma, el felín. Esto lo han podido averiguar desde el punto de vista etimológico, como lo manifesté. Muy bien, continuamos. Este es un tema muy interesante, como ustedes se pueden dar cuenta. San Agustín, en Colombia, Huila. San Agustín es un centro arqueológico, tal vez de los más importantes que tiene nuestro país. Y allí nos vamos a encontrar innumerables piedras talladas con características antropomorfas. En este caso, hay un guardián que apunta directamente al, tal vez, lugar más importante de este centro arqueológico, que es el Lavapatas. Justamente, este, esta piedra fue tallada con características de rana. Y la vamos a observar. Pero es un tipo de hombre rana, la verdad. Es una, al parecer, era una divinidad. Y apunta a este centro maravilloso ceremonial como el Lavapatas. Dentro de las teorías de San Agustín hay muchas. Yo hice un documental hace cinco años que se llama San Agustín decodificado, donde planteo, desde mi teoría, desde mi hipótesis, y desde los textos teosóficos, que son los únicos que nos pueden proporcionar alguna información de este lugar, ya que los datos históricos, los datos arqueológicos no nos suministran suficientes datos para poder conocer, bueno, por qué y cómo surgió este lugar, qué significado tiene este lugar. En vista de esa laguna mental, histórica, pues tenemos que irnos hacia otros campos. Y en este documental que les menciono, que hice, los exploro. Están invitados a que lo observen por la página YouTube. Allí se encuentra San Agustín decodificado. Tiene unas casi ya 30 mil visitas. Es uno de los documentales más vistos, la verdad, sobre este tema de San Agustín. Y bueno, ya ustedes tendrán su propia teoría. Pero es interesante que empecemos a compartir todos estos conocimientos. Bien, de San Agustín, ubicado en el Huila, Colombia, nos vamos nuevamente a Perú. En este caso, vamos a visitar otro centro histórico arqueológico. El cual está ubicado en una montaña. Este complejo se llama Pisac. Se encuentra en el Valle Sagrado del Cusco, camino a Machu Picchu. Al parecer era un lugar muy importante, estratégico. Era un control militar, inca. Pero también era un lugar donde se practicaba la agricultura. Ya que las terrazas que hay, que existen, que son muchas. Las utilizaban obviamente para el alimento. Y en ese complejo y en esa montaña, desde otros lugares más alejados, podemos observar la figura de un ave. Específicamente, un cóndor. Y bueno, lo vamos a observar. Aquí nos podemos dar cuenta que tiene la forma de un cóndor. Las imágenes que estamos observando son suministradas de la investigación realizada por Fernando Elorrieta Salazar. En su libro Cusco, Valle Sagrado de los Incas. Algunas de estas imágenes, sobre todo las que están dibujadas. Ellos han hecho unas investigaciones y han hecho exploración aérea. Y han podido verificar desde el punto de vista de las leyendas, desde el punto de vista etimológico. Y desde el punto de vista arqueológico, pues que estos lugares donde se rendía culto a una divinidad específica, al parecer, tenía relación esa apariencia de esa divinidad, en este caso, nave. La leyenda no mentía. Supuestamente del cerro, las aves llegaban y purificaban con sus alas a las personas que se encontraban allí. Era un lugar ceremonial de las aves. La leyenda cuenta eso. Pero, una vez ya se hacen las exploraciones, desde el punto de vista fotográfico, nos damos cuenta que esa leyenda empieza a cobrar vida, ya desde el punto de vista arquitectónico, porque parece ser que esta montaña fue labrada en forma de aves. Bien. De Perú nos vamos ahora a Ecuador. Vamos a visitar Inga Pirca, la casa del Inga. Está... Este complejo arquitectónico, arqueológico, tal vez de los más importantes que tiene Ecuador, está ubicada en la provincia de Cañar. Y podemos encontrar un templo de la luna y también un templo del sol. De igual forma, hay un camino el cual uno puede recorrer y en ese camino encuentras unas piedras muy extrañas. Por ejemplo, vamos a observar esta. Tiene forma de tortugas. Varias tortugas, la verdad. Varias piedras de esta misma... de estas mismas características. Y... han sido... encontradas, parece ser, en lugares específicos de alineación astronómica. En el camino, que da la vuelta al complejo arqueológico, te encuentras con este rostro. El cual... nos da la sensación de... de un personaje meditativo, un personaje... un poco triste. que... parece haber sido tallado con unas... con una finalidad también. Pero, por otro lado... en el mismo país del Ecuador nos encontramos con Pucara. El cantón Pucara, de la provincia de Azuay, a 122 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Conocida como la sucruzal del cielo. Sus paisajes son maravillosos. y uno de sus lugares turísticos más importantes es la famosa cara del Inca. Vamos a observarla. Esa mancha azul... soy yo. Para que se den cuenta la dimensión... de este... de esta piedra. Cuando me... me adentré, me acerqué al lugar, pude confirmar que el lugar... sí parece haber sido tallado. Y también es un lugar muy antiguo. Porque está ya erosionado. Este tipo de características... también las encontré en las... famosas cabezas olmecas, en México. debido a la antigüedad y al ambiente. Pero lo más interesante de este... esta roca... es que en realidad son dos rostros. Este es el que observamos, pero hay otro que lastimosamente ya está corroído, destruido. pero se puede observar algo de su silueta. De modo que... pues bien... es un lugar... mágico, maravilloso, que si tienen la oportunidad... lo visiten. Aparte la gente es maravillosa, es muy amable. Ya... habrá la oportunidad de volver por... Pucara, tengo muchos amigos por allá. Continuemos. de Pucara, ecuador, nos vamos a Cusco. La capital del Tanguantinsuyo, el gran imperio inca. y en Cusco nos encontramos... con que... arquitectónicamente la zona urbana... de Cusco... vista... desde el cielo... tiene forma de felino... como lo podemos ver aquí. El templo... en las alturas del Cusco... Ollanta y Tambo... que es un lugar, una fortaleza pétrea... la cual está construida en zigzag... representaría los dientes del felino. Y del Cusco nos vamos a... Machu Picchu. Lugar... muy conocido de fama mundial... el cual... traduce en quechua... a monte viejo. Pero Machu Picchu... etimológicamente la palabra Machu Picchu... no es del quechua. Es más... no se sabe... a ciencia cierta... el significado de Machu Picchu. Esto es muy interesante... porque parece ser que... en las épocas... incas... los sacerdotes... los mandatarios... hablaban otro idioma... muy diferente al del pueblo. Es por ello que cuando los españoles... preguntan en el Cusco... sobre las ciudades... en las cuales... en las cuales... el soberano Inca estaba escondido... ellos... jamás dieron... aviso... sobre el lugar... y debido a que ellos desconocían... la lengua... que hablaba el mandatario... y hablaba... los sacerdotes... por lo tanto... el lugar quedó aislado... perdido... solo en 1917... el explorador... norteamericano... Irán Birman... no digamos que descubrió... sino que... dio a conocer el lugar... porque el lugar ya estaba descubierto... por... personas de la zona... hace mucho tiempo... y él lo que hizo fue ir a fotografiar... luego eso se convierte en una fundación... y actualmente... Machu Picchu es una colonia... gringa... es un lugar donde... se combina... la historia... con... un tipo de... mercado... capitalista... un poco... denigrante... se vende la historia... al mejor postor... al mejor postor... el transporte es carísimo... las... las vías... que te llevan hasta la cumbre... las empresas son... alemanas... francesas... y... quienes... realmente... se benefician de todo esto... son... los extranjeros... y los... indígenas... propios de la zona... lo que hacen es vender... afuera del complejo... comidita... su mote... y son desalojados... a veces por... las autoridades... porque... se prefiere que la gente... compre dentro del... complejo arqueológico... que es muy caro... hay... restaurantes... muy costosos... una botella de agua... fácilmente... te puede estar costando... unos... ocho mil... ocho mil pesos... la misma entrada... Machu Picchu... oscila... dentro de unos... noventa mil pesos... más o menos... de modo que... es un... marketing... no... es una mercancía... la cual... se ha convertido... este lugar... tristemente... un lugar... tan importante... dentro... de... la ritualidad... dentro de la identidad... andina... pues bien... Machu Picchu... sus misterios... lo que nos arrojan... desde... la investigación aérea... que también se ha hecho... es que tiene forma de caimán... y por qué... de caimán... resulta que... en la zona... donde está ubicado... Machu Picchu... el cual... tiene una altitud... de unos... dos mil cuatrocientos... treinta metros... sobre el nivel del mar... y... ubicado en la provincia... de Urubamba... el nombre... original era... Yactapata... pero... el río Urubamba... el que lo atraviesa... lo que... al parecer... querían... representar... los andinos... era que... el caimán... salió del río... y se posó... en la cumbre... pero... Machu Picchu... podemos encontrar... diversidad... de animales... dentro de... la arquitectura urbana... hay gente... inclusive... que ha observado... osos... cóndores... aquí... vamos a ver... algunos... por ejemplo... este... que estamos... mmm... mirando... es... representa... como un ave... esto... es... Machu Picchu... visto... al revés... y visto... desde un cerro... que se llama... Huayna Picchu... este... es un cerro... que toma dos horas... subir... arriba... hay otra fortaleza... no es tan imponente... pero... hay una fortaleza... y desde allí... puedes tomar fotos... a la arquitectura... de Machu Picchu... y pues... si le das vuelta a la foto... puedes encontrar... con que... tiene una forma... de un ave... inclusive... en Machu Picchu... existe... un templo del cóndor... también... lo podemos... observar... miren... allí está... y... dentro de... el... el apu... tal vez... más importante... de Machu Picchu... sea... precisamente... la cara... del Inca... también... que vamos a observar... ahora... esta es la foto... que comúnmente... conocemos... de Machu Picchu... pero si la... movemos... y... le damos esta forma... nos vamos a encontrar... con un rostro... de un... de una persona... el pisco... el pisco... peruano... porque también hay... chileno... pero el pisco... peruano... dentro de... los envases... que uno puede encontrar... de esta bebida... hay una... que... mayormente... se repite... y es... precisamente... con la cara... del Inca... y de... y del complejo... arquitectónico... y histórico... arqueológico... de Machu Picchu... que viene a ser... la montaña... ¿no? el Apu... viene a ser... la montaña... con rostro... humano... en Machu Picchu... nos podemos encontrar... también... con algo... muy interesante... y es... que hay unas rocas... en... uno de los... monumentos... importantes... alineados... astrológicamente... que... no pertenecen... a la zona peruana... los estudios... relacionados... que se han hecho... de estos... elementos... indican... que... estas rocas... provienen... del sur... de Colombia... específicamente... de Pasto... cómo se explica... que... piedras de Pasto... se encuentren... en... Machu Picchu... pues bien... todo parecería indicar... que los famosos... emisarios... o... Mindalalaes... como eran llamados acá... rendían tributos... y viajaban hasta... el Imperio del Sol... y... entregaban información... y entregaban ofrendas... algo que aprendí... mucho... de los viajes... que he hecho... es que... los antiguos... tenían la costumbre... de que... lugar donde iban... ellos... tomaban... algún objeto... de ese lugar... podría ser... una planta... una roca... etcétera... y... a cambio... dejaban... también... una roca... o algún elemento... que traían... de su lugar de origen... yo... personalmente... suelo hacer eso... cuando visito... cualquier... lugar... en otro país... tomo... alguna roca... o algún elemento... y me lo llevo... pero a cambio... dejo también... un elemento... específico... de mi lugar de origen... pues bien... me imagino... que acá... en... Nariño... en nuestra zona andina... deben haber... rocas... que son... propias... del... territorio... peruano... ya que... al parecer... habían... frecuentes... viajes... de los... emisarios... o... Mindalalaes... de Machu Picchu... pasamos... a... Ollantaytambo... Ollantaytambo... es una ciudad... también... del... Valle Sagrado... más que una ciudad... un pueblo... la verdad... es muy pequeño... yo cuando... visité... Ollantaytambo... quedé muy impresionado... inclusive... me... me impresionó más... que Machu Picchu... porque bueno... Machu Picchu... ya lo... ya lo había... conocido... por medio... de documentales... hay mucha información... de Machu Picchu... pero... de Ollantaytambo... casi no conocía nada... y cuando... llego... pues... me encuentro con un lugar maravilloso... la verdad... es un... es un pueblo... en medio de... unas montañas... gigantes... y estas montañas... están labradas... ok... han sido talladas... montañas talladas... vamos a observar algunas... mmm... por ejemplo... aquí... vemos un rostro... es como un tipo de... eh... una nariz... se puede observar el ojo... y... en la representación gráfica... podemos... observar... mejor... al personaje... y muy cerca a él... aparece un complejo arquitectónico... unos... como edificios... que... según... las investigaciones... de los... que... están... trabajando... en este complejo... dicen... que... esto... al parecer... era una nevera... donde se almacenaban los alimentos... resulta que... Ollantaytambo... era un lugar donde... se producía mucho maíz... ustedes saben que el maíz... es uno de los principales... alimentos... andinos... tal vez el más importante... inclusive... dentro del mito del origen... se habla de que... el hombre fue hecho a partir... de las diferentes tipos... de maíz... y de ahí... salieron... las razas... si... bueno... pero... mmm... algo interesante... de... de anotar... en todo esto... es que... Ollantaytambo... que es llamada... la capital indígena de América... y bueno... me encantó... Ollantaytambo... aparte... todo... lo que nos ofrece el lugar... es... que culturalmente... es como que hubieras... o fueras al pasado... te encuentras... con... que la gente que vive allí... todavía... reside... en las casas antiguas... incas... los acueductos... son todavía... de la época inca... mmm... la gente habla... quechua... viste... su... su traje autóctono... es decir... es como que... los años no han pasado... para Ollantaytambo... por eso es... es... eh... es nombrada... la capital indígena de América... y... el dato... tal vez más... interesante... es de que... urbanísticamente... arquitectónicamente... Ollantaytambo... tiene la forma de un... maíz... era... también... la capital... históricamente... del maíz... y... resulta que... el personaje... labrado en la roca... lleva... lleva... en el edificio... donde se almacenaba... alimento... lleva... a las casas... de todos los incas... alimento... es lo que nos quieren decir... al parecer... con esta representación... pero... ¿quién es ese personaje? pues ese personaje... según los lugareños... es... Viracocha... el... Amauta... Viracocha... Amauta... Tunapa... Viracocha... pero bueno... no... no sólo es el único... personaje... labrado en la roca... encontramos... otro rostro... tallado... en la montaña... la verdad... si tú vas allá... te vas a encontrar... con... infinidad de cosas... labradas en la montaña... en especial... duchas... hay un templo solar... en esa montaña... labrada también... y... hay muchas duchas... es impresionante... la cantidad de duchas... que hay en esa montaña... talladas en la roca... y al parecer... eran utilizadas... por las princesas... incas... en sus... rituales... la montaña... posee... una estructura similar... a... una pirámide... pero es una media pirámide... la verdad... son unos... surcos... labrados... en la montaña... en la cual... se... practicaba... la agricultura... y dan la sensación... de unas escaleras... lo vamos a observar... precisamente... precisamente... en... en la parte... más alta... de este... lugar... está... un... templo solar... el cual... tiene... todas... las características... de un templo... inca... sus piedras... tienen... esas características... están bien pulidas... y... recortadas... ¿no?... al estilo... de las... rocas... que podemos encontrar... en... en lugares... como el Cusco... Saksahuamán... etcétera... piedras... cortadas... como con... una tijera... muy bien... muy bien... alineadas... desde... las investigaciones... también... aéreas... desde las... fotografías... que se han tomado... han podido... distinguir... que esta... es... estas escaleras... tienen... una forma... de llama... pero... en realidad... son dos llamas... y... estudios... desde el punto de vista... astrológicos... indican... de que... este complejo... arquitectónico... representaba... la constelación... de la Osa Mayor... y la Osa... menor... pero... en el mundo andino... desde el punto de vista... de ellos... la constelación... no se parecía... a una Osa... sino... a una llama... por eso está... la llama mamá... y la llama... bebé... entonces... aquí hago... esa... comparación... con este... con este gráfico... de Oriente y Tambo... nos vamos a... Vinicunca... llamada... también... la famosa... montaña... de los siete colores... eh... ubicada en... en... el país de Perú... ¿sí? a una altitud... de 5200 metros... sobre... el nivel del mar... a dos horas... del Cusco... entonces... tú coges... un transporte del Cusco... y te lleva... a Pitumarca... ¿sí? de Pitumarca... tienes que caminar... como unos cinco kilómetros... hacia la altura... y allí te encuentras con... este... hermoso... complejo... natural... la montaña... de los siete colores... pero... una vez... cruzas... la montaña... de los siete colores... te encuentras... con... los... apus... de los cerros... que los podemos observar aquí... son como unos... rostros... tallados por la misma... o erosionados... por el viento... y que observan el cielo... son impresionantes... son enormes... y la gente... los turistas... sobre todo... son fascinados... tomándose fotos allí... con los famosos... apus... ahora nos vamos... a la frontera... con Bolivia... he dejado... lo mejor... para el final... vamos a visitar... el complejo... petreo... e histórico... arqueológico... también... de los más importantes... cerca... al lago Titicaca... ubicado... en el municipio de Juli... Amaru Muru... la famosa... puerta... estelar... este lugar... es muy famoso... sobre todo... por sus leyendas... precisamente... Amaru Muru... era... mitológicamente... que abrió... un portal... estelar... y que... cuando llegan... los españoles... él... se pierde... en ese portal... algo similar... como... lo que ocurrió... con Caballo Loco... en Estados Unidos... que era también... un chamán... un cacique... que jamás... se dejó atrapar... de los españoles... y nadie sabe... cómo... desapareció... es un lugar... con mucho misterio... en los años... setentas... un grupo musical... andino... también se dice... que... estaba tocando música... y de pronto... desaparecieron... bueno... en fin... hay muchas historias... aquí están... algunas fotografías... del lugar... pero... en sí... Amaru Muru... no sólo... es la puerta... también... alrededor... podemos encontrar... figuras... pétreas... con características... de animales... por ejemplo... vamos a mirar... algunas... aquí... observamos... parece ser... como un tipo de camello... también... hay un... elefante... y... un tipo de ballena... ¿no?... cuando salen del agua... también podemos... allí observar... cuando estuve... en este lugar... no me di cuenta... sino que... una vez... observaba las fotos... encima de la puerta... estelar... al parecer... hay la figura... de una mujer... es una figura... femenina... tiene características... es una gigante... y es... muy interesante... porque... desde la mitología... del lugar... nos encontramos... con que... la primera divinidad... que surge... en este lugar... era una mujer... llamada Titi... que... bajó del cielo... en un... en una casa de fuego... desde... la leyenda... y... fecundó... muchos hijos... luego... se fue... nuevamente... al cielo... pero... es muy interesante... por ejemplo... que no se tengan... representaciones... de este... de este ser... de esta divinidad... sin embargo... parece ser... que Amaru Muru... nos guardaba... esa... esa sorpresa... ese regalo... que nosotros... ahora lo podemos observar... muchos... obviamente... que visitan el lugar... no se dan cuenta... pero... hay una gigante... que... acostada... debajo... de la puerta estelar... y... al parecer... era la diosa Titi... la madre... de Viracocha... con esta imagen... me despido... agradeciéndoles... su tiempo... invitándolos... a que visiten... estos lugares... maravillosos... e históricos... que hacen parte... de... nuestra identidad... cultural... muy buenas noches... y muchas gracias... y... 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 Universal... centrones... loy... haciendo... bill... bien... Gracias por ver el video.